Un abrazo para las primeras niñas ¡Vamos, papá, Politi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es negativa. Es otro chance más. Tienes que seguir flotando. Es que me tengo miedo que pase por aquí. ¿Para qué se mueve? ¡Ninocas negativas son! ¡Ninocas negativas son! Esto es parte del juego. Que tengas control. Eso ahí. ¿Qué es lo que es Nota Negrado? ¡Fuera! Doña Huesito, Huesito, Huesito. Pero ven para acá. Huesito. Se le queda el audiente. ¡No, no! No, no pregunte. Tienes que tener información en tu cabeza. Pero no te vayas para allá, ahí nomás. Dale ahí, ahí. ¡Muerta a los hombres! 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 ¡¿Qué es esto?! ¡No! Todos los seres humanos pueden flotar. Ya vimos el nivel 1, 2 y 3. Ok, vamos a hacer la siguiente prueba. Pongan mucha atención. Van a poner los labios como que fueron pequeños círculos. Van a inhalar lo más que puedan. Se van a tapar la nariz. Se van a poner la otra mano en el ombligo. Van a mirar hacia abajo y van a dar un paso ligado. El aire, al retenerlo, eso es lo que te hace subir. ¿Se da cuenta que yo no estuve? Se lo voy a repetir. O sea, que me lanzo sin respirar y sin nada. No cambia. En un año yo pensé que ya habías cambiado. Llenas el pulmón. Ese pulmón lleno te va a servir de boya. Espera. Entonces, todo lo que tienes que hacer es esperar. Esa serenidad es la que necesito de ustedes. La entrada hacia atrás, es la entrada del buzo. Esto es muy importante. En vez de lo que la gente cree que consiste en tirar la espalda, lo que consiste es lo mismo. Se van a tapar la nariz, van a bajar la barbilla al pecho, van a ponerse la mano en el ombligo. Lo que hacen es alzar las piernas y caer así. Esa debería ser la posición correcta. Miren cómo está la espalda. Ya está así. Es muy importante. Lo que hacen así se va a dar una vuelta mortal hacia atrás. La barbilla siempre está al pecho. Alza, cae y deja que solito el pulmón se vuelva a levantar. Para eso es necesario que se pongan la misa de la narga, la ley de horario, medio corta en el espacio. Medio, medio. Medio, medio. Yo soy el que le abrí, lo llamo. ¿Quién sabe nadar? Yo. Yo. Pero por favor, soy profesional. Bueno, de piscina, por favor, dale. No vení que andaba como perrito. Dale, dale, dale. Dale, no, no. En serio. Dale, nadaste allá, como tú sabes, nada. Así deberían de nadar todas las personas. Pabeza arriba y despacio. Al nadar rápido te cansa, te da calambre, no flotas, te ahogas. Una vez que se ponga la mascarilla de buceo, las cosas se ven más grande y más cerca de lo que realmente son. Más definido. Bajo menos. Entonces, no es que Michelle ha engordado. Pero la vamos a ver de 25 al 30% más grande, más gruesa y más cerca, bajo el agua. Sí, exactamente. Vamos a hacer dos grupos. ¿Cuáles eran los que flotaban? Para saber si una mascarilla no sirve, si tenemos que hacerle la prueba. Es que se salió. Nadie les ha dicho, cojan, agarren, metan, saquen, quisen. Ya. Pero ponga atención, esto es una mascarilla de buceo. Póngale. Y no tienen que saber si es que la mascarilla le sirve a su rostro. Hay diferentes tamaños de la mascarilla porque hay diferentes tipos de rostro. El mío, el rostro, el rostro, el rostro. No entiendo por qué no flotan. No entiendo. Pero flotan bien boca arriba, no puede flotar boca abajo. No entiendo por qué no flotan. Todo mundo está tratando de flotar, mira ese bococón de cabres que en aquí nadie puede hacer nada. Con cariño es algo peor. Ojo frío, ya me entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Dice, pero le pate un ratito. Usted dice cuando estoy ya de dentro en el agua y con los oídos no se escucha. Y con los oídos no se escucha. Una, dos, tres veces, coges aire, sueltas el equipo y así, así como estamos haciendo en superficie, pero ahora bajo el fondo vas a llegar hasta el otro tanque. A lo que llegas al otro tanque, coges el regulador. Primero tienes que coges. Es muy importante soplar en los oídos que quiero poner en la boca, porque si te vas a utilizarlo, no te vas a dar agua. Esta es la prueba. El que lo hace tres veces, graduado. La verdad que es súper chévere el karate, el museo, y mucho coquete, pero cansa, así es cansado. Y aparte ya tengo frío, y yo como que no soy muy acuático, ya estoy que me tiembula todo eso en la vida. Bueno, hemos terminado nuestro curso completito. Profesor, ¿qué tal? Díganos cuáles fueron las mejores alumnas. Empezando por Domingo. Realmente he combinado todo con éxito. Realmente he quedado gratamente sorprendido. La capacidad, la dedicación. Una que otra por ahí que a veces como que no prestaba mucha atención. Pero lo logró, lo logró, lo logró con el tiempo. Han adquirido las habilidades necesarias para realizar un buceo seguro. Yo tengo que felicitarlas. Vía mail les comunicaré quién se sacó el curso, ¿ya? Nunca llegar al mail. Usted me vea a mí que yo a veces fallo, ¿no? Entonces yo les recomiendo que me lo donen para ser el ejemplo viviente de su trabajo. Y la puse. Fue excelente. O sea, con otras personas lo lograron. Usted piensa que lo hemos hecho mucho mejor de lo que lo harían los hombres. Sí, ya dijo que sí. Muchas gracias. Sí, a veces sí. Los hombres la de patrán hicieron más. Tuvo algunos que no pudieron llegar al fondo, le dolió el oídito. Yo recuerdo mucho. Y me dañaron una mascarilla. Así es, hasta dañan. No es posible. Aquí todo está bajo orden. Todo está perfecto intacto. Así que, chicas, creo que hemos hecho un buen trabajo. Pónganle a medito. ¡Combate! ¡Mujeres! ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate!